Debido a lo ocurrido en el Volcán de Fuego, se han incrementado los monitoreos sobre los volcanes que se encuentran activos en el país, entre estos el Tacaná. En el departamento de San Marcos se localizan tres volcanes, los cuales son el Tacaná, Tajo Mulco y un pequeño volcán ubicado a un costado del área urbana del municipio de San Antonio Zacatepeques. De los tres volcanes, el único activo es el Volcán Tacaná, que se encuentra en etapa de desgasificación. Así lo confirman las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Y el único que está activo es el Volcán Tacaná. En un nivel normal tenemos reporte que hay algún tipo de desasificación, que es la emisión de vapores nada más. Todavía no hemos tenido reporte de expulsión de semillas. Si hablamos de una comparación de 1 a 10, ¿qué tanto está activo este volcán? Podríamos hablar, primero, como no soy el experto en vulcanología, podríamos hablar de 1 por ahí, de escala de 1 a 10 en 1, porque no ha tenido reporte de actividad volcánica. El volcán de Tacaná tiene una altitud de 4.092 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra localizado entre los límites de Guatemala y México, por lo que es monitoreado constantemente por las autoridades de ambos países. En un comunicado emitido por las autoridades estatales de Protección Civil del Estado de Chiapas, México, informaron que el volcán de Chichonal y el Tacaná se mantienen con actividad normal. Y se realiza constante monitoreo por cualquier cambio. Reporta desde San Marcos, Carlos Barro.